Hola, buenos días de nuevo mis Curlis. Hoy voy a hacer un review de esto. Esto se llama piedra de alumbre, vale. Este es un desodorante hecho de piedra de alumbre. Ahora os explicaré por qué tengo esto. Primero decirles que estoy encantada de volver a veros de nuevo. Mi nombre es Carmen Mange y soy la creadora de Curly Mange. ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, no sé si os dije en otros vídeos que cuando me hicieron el pelo me dolió un poquito. La verdad es que me dolió un poquito porque estaba como muy apretado y hacía mucho que no me hacía de este tipo de peinados. Me lo he hecho cuatro veces en mi vida y la verdad es que lo pasé un poco mal. La primera noche fue horrible. No podía ni dormir porque me dolía un montón. Pero bueno, ya va yendo mejor, ¿vale? Ya mejor. Y aparte ya os expliqué que me echaba lo que es el caso de la manteca de ricino, ¿sabes? Que hacía que no me doliera y aparte me mantenía el pelo hidratado. También os conté que me suelo echar un poco de agua en las trenzas para que esté hidratando y no se seque tanto el cabello, ¿vale? Y no se me parta cuando me lo quite. Ya sabes que el pelo afro, aunque lleve ese estilo protector, hay que estar cuidándolo, ¿vale? Y si puedes estar dándole lo que es en manteca de carité o manteca de aceite ricino en el pelo, en las trenzas, de vez en cuando, coges un poquito la mano y le echas para que esté suave y para que no esté seco, ¿vale? Fenomenal. Así que hay que estar siempre, aunque tú te pongas estilo protector, hay que cuidar tu cabello porque realmente es el que queda. No importa que te gastes 200.000 en extensiones, si luego tu pelo de verdad que se va a estar contigo hasta la muerte, no lo cuidas, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, volvemos a la piedra de alumbre. La piedra de alumbre, ¿qué es? Es una piedra que te sirve, absorbe el sudor y que sirve como desodorante. ¿Por qué me compré esto, vale? Hace unos, hace como unos, no sé si, desde 2013, 2014 que lo descubrí, un amigo que se llama Jaime, que es profesor de Tao Jin, también me habló de cosas naturales, ¿no? Y descubrí la piedra de alumbre, pero hasta ahora no me había atrevido a comprarla porque no me fiaba mucho. Mi pregunta era, ¿cómo una piedra va a absorber el sudor? ¿Cómo? ¿Qué es esto de la piedra de alumbre, vale? Entonces, finalmente conocí a una amiga mía, Cristina, que sí que la tenía y la utilizaba, ¿vale? Pero en ese momento no lo pensé, en el 2014, 2013, 2012, como estaba yo en mi periodo ese tan malo que tuve, pues no pensé, dije, bueno, no he pensado en esas cosas, no, ¿sabes? Pero el otro día antes de venir, bueno, el otro día hace como tres semanas o cuatro semanas antes de venir a Malao, me pasé por una tienda, una tienda de estas vegetarianas para comprarme unos hamburgueses vegetales, soja, jena, en el vídeo que he visto de la jena, cuando me fui a comprar jena, vi esto. Dije, vale, tengo un problema con el restaurante porque al hacer tanto calor continuamente, donde yo estoy ahora, en la isla que ya estoy, estoy en Malao, pues aunque me ponga el restaurante, luego noto las axilas como monjadas y me molesta, no me gusta, ¿vale? Entonces dije, vale, voy a comprarme la piedra de alumbre y la pruebo estando en la isla de Malao, ¿vale? Y me la he comprado. ¿Y qué tengo que decir de esa piedrecita? Estoy súper feliz. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que absorbe el sudor, ¿vale? La verdad, no puedo explicaros cómo lo hace, pero la verdad es que, bueno, te la pones, notas que tu axila está más seca y aparte dura bastante. Y lo mejor de todo, al no tener un olor, no se confunde con el olor corporal, con lo que es el olor de lo que es un restaurante normal, ¿no? A mí lo que me pasa normalmente es eso, que yo he hecho, imagínate, ¿no? Un día que hace tanto calor como los días que hace en la isla, muchísimo calor en África, muchísimo. Te pones un restaurante, pero a medida que vas sudando, el olor de sudor se mezcla con tu restaurante y al final es un olor desagradable en la ropa. Entonces, con esto no me pasa. Es cierto que tienes la opción de cogerte un restaurante sin olor, ¿vale? Pero no deja de ser líquido también. Sin embargo, con este hace lo que hace es absorber. Absorbe lo que es el sudor. Vale, entonces, ¿cómo lo hago? Pues, lo que hago es yo lo quito. No sé si se puede hacer. Y lo que hago es aplicar así. Yo lo voy aplicando así. ¿Vale? Y vas notando cómo va quedando seco. Es que es como lo absorbe, ¿vale? Queda un poco así, pero os tengo que mostrar, ¿veis? Entonces, ahora mismo mis axilas están súper secas. Y cojo y me aplico el otro lado. Se va gastando. Lo que sí que notaba. Yo pasa que no se gastaba, pero sí se va gastando. Entonces, yo hago así. Normalmente lo hago después de lucharme, me lo aplico después de lucharme. Entonces, es súper suave. Y nada, funciona muy bien. Entonces, deja el... Es que te deja la axila súper seca. Súper seca. Súper seca. Y como no tiene olor, ni es crema, ni nada. No tienes esa sensación de sucia que te suele dar cuando te has puesto el hidratante. Te has puesto, perdona, lo que es el desodorante en crema. Y notas ahí como, madre mía, es que está monjado. No me gusta, ¿sabes? O aunque sea un desodorante, el mejor alumbre que te guste. Pero ya cuando lo hagas pasando el día, se va mezclando el olor en la ropa. Con este no te pasa. A mí, yo tengo que decir que la piedra de lumbre, a mí esa me ha ayudado el estar aquí con el calor. Y la que me gusta. Me gusta. O sea, que me ha funcionado bien. Y tengo que decir, la cheque me lo aconsejó. La tienda de Zaragoza, que gracias. De verdad, porque... No sé, estoy contenta con ella. O sea, pues eso es vengo a hacer revivir la piedra de alumbre. No es muy caro. Me costó 5,90 euros en una tienda ecológica. En una tienda donde se venden todos los productos vegetarianos. Se vende también jenas. Se vende toda una tienda natural de estas, ¿vale? Y me costó eso, 5,90 euros. Y la verdad es que estoy bastante contenta. Hay otras marcas. Y hay precios más elevados. Pero yo me cogí esta donde ponen piedra de alumbre, ¿vale? Y a mí me funciona muy bien. Como veis, estoy sudando porque hace muchísimo calor aquí. Y nada, y eso es todo. ¿Qué más? Ah, bueno. Antes de irme, deciros eso. Que muchas gracias por de verdad que estar siguiéndome. Muchas gracias por visionarme. Muchas gracias por todo, ¿vale? En todos los vídeos veréis de momento que aparece esto de aquí al lado. ¿Lo veis? Esto, esto. Esto de aquí. Esta es la mosquitera que yo os he hecho que me alabo casi todo el mundo. Bueno, prácticamente todo el mundo duro bajo una mosquitera, ¿no? Aunque en el caso de mi mamá, por ejemplo, que le suele molestar. Dice que tiene la sensación que se está como atrapada, ¿no? Yo no. Yo me meto dentro y digo, bueno, soy como una princesa. Estoy ahí en mi dosel. Esperando al príncipe con el caballo blanco. Ya sabes que yo me tomo todo siempre con mucha... No sé. Y nada, pues eso. Muchas gracias. Dejar dedos arriba. Dejar mensajes. Visitar la tienda de Curly Man y comprar. Descargaros el e-book Guía de Recetas Naturales para el Cabello Natural. Donde yo hablo de cómo preparar recetas caseras. Ya sea con aguacate, con aceite de oliva, con huevo, con yogur. Todas esas combinaciones que puedes hacer estando en tu casa, ¿vale? Y que no te cuestan un dinero extra porque son productos de la fiesta a la compra. Y nada. Estoy preparando otro libro, pero todavía no lo puedo decir. Así que estoy, poquito a poco, estoy buscando información y tal. Y eso es todo. Podéis ir a Amazon, Google Play para descargaros el libro, ¿vale? Y comprarlo. Es muy barato. Son dos con algo. No es tanto. En cuanto a mis seguidores que habéis dicho que os hiciera... Que ya eso ya lo he dicho en otros vídeos. Que queréis que haga un... Que haga un... Que va a ir. Que va a ir. Que haga un regalo, vale, un sorteo. Estoy preparando. Ya os he comentado que probablemente lo que voy a hacer es sortear uno de mis bolsos. Pero de momento esta colección de un gorongoro que va a estar en la tienda solamente ha hecho cuatro. Creo que hay cuatro modelos, ¿vale? Pero voy a hacer más modelos. Entonces en cuanto los haga haré el sorteo, ¿vale? No hago el sorteo de la taza. Que ya sabéis que la taza ya está. Que es la taza que es esta. Que es la de té con curla y mangue. Porque no sé si llegará entera. Si la envío desde Malabo hasta Europa, ¿vale? Pero el bol sí que sí que sé que... Porque no se rompe. Sí que sé que llegará entero. Y nada. Y esto es todo. Review de Piedra de Lumbre. Que es un desodorante. Hecho de Piedra de Lumbre. Que a mí me ha ido muy bien. Me funciona. Pero como digo yo, cada persona tiene sus experiencias y tú y tus circunstancias. Pero ya me diréis, nada. Un besito. Suscribiros a httpcurlimangue.com Visitar mi página Facebook. Visitar mi página Instagram. Visitar mi página Twitter. Twitter, tuitearme, ser como Donald Trump y tuitear todo el rato. Ti, 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 ti. Para que yo responda. Próximamente responderán unas preguntas que la gente me está haciendo. Espero y ya os digo adiós. Y muchas gracias por vuestra paciente. A ver, no sé cómo agradecerlo. Porque han sido estas semanas de locura total. Que yo decía, madre mía, otra vez aquí con el calor. Pero bueno, lo estoy superando. Mis compis. Mi reina, sonrisa, piedad. Estoy pensando en vosotras. Aún no he tenido tiempo de hacer cosas, ¿vale? Pero os voy a ir llamando, ¿vale? Porque tengo que actualizar mi teléfono y todo, ¿vale? Que eso no es excusa, pero estoy en ello. Y a mis seguidoras, saber que este es un canal de cuerpo, corazón y alma y belleza, ¿vale? Porque vosotras lo valéis o vosotros lo valéis. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. De reflexión que es Té con Curly Manga, ¿vale? Un besito, chao y un besito. ¡Los quiero!